¡Cándido! Le llegó esa carta total. ¡Mi boleto! ¿Ya sacó boleto? Sí, el nuevo boleto millonario del PRI. Que ahora nos da más, mucho más, si formamos la palabra México. O si encontramos el mapa sorpresa de la República Mexicana. Más automóviles y más premios en EFE. Y de pilón, más y más pilones. Es la lotería del PRI.